No sabemos hasta que no llegue homicidio, homicidio que determina de qué época murió. Ella se lo ve como que tiene un golpecito en los pies, y ahí tiene sangre, pero no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Homicidio determinará qué sucedió con ella. Ella era una buena persona, era una mujer buena en la comunidad. Yo era el entregado de ellos aquí, porque ya la familia de ellos es tan fuerte y tan en boca, no entiendo. ¿A por qué usted se encontró con ella? Eso fue como a las ocho de la mañana, que se dio cuenta de mi vecino ahí, que vino a ver que siempre les pasa a la gente. En algunos casos sí, la maestría estaba algunas veces, pero no podemos determinar nada ahora. Hasta que el médico no diga qué ha pasado. ¿Se daba golpes entonces? Porque ella estaba ahí afuera anoche a las diez y media. Como que ella quería dar, no sé. ¿A no, no, no? ¿Ell le daba anteriormente? Él ya llegaba a dar porque yo una vez al otro hermano le daba. Yo una vez le di un palo a él mismo por eso, porque le dio al hermano. Él no lo dejaba entrar, el hermano no venía aquí, porque por ahí. ¿Su nombre señor? Mi nombre es José. ¿José qué? José Boa me dice. Gracias. ¿Qué tiene que ser el señor de este caso? Bueno, yo tengo algo para hablarle a la prensa. El señor Pedro era un hombre bellazgo con su madre. Un hombre bellazgo. Y si hoy ella se encuentra muerta ahí, hay que investigarlo. Y bien investigado. A ver si fue él que la mató o fue Dios que la mandó a buscar. Pero si ella está con golpe en la cabeza o golpe en su cuerpo humano, él sería dueño del caso. Y si ella está preso, cajolaba, se fue el que me la mató a doña Marina, que me la metan 30 años. Él le daba golpes anteriormente. ¿Ya? Él la golpeaba anteriormente. ¿Ah?